Alicia en el País de las Maravillas Cerdos y pimienta Alice, Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alicia, ¿dónde estás? Aquí en la cocina, mamá La señora Spiceham me ha permitido que la ayude a cocinar No pongas mucha pimienta, si no quedará muy picante Ven, hija, luego podrás seguir ayudando a la señora Spiceham en la cocina Ahora tienes que saludar a los señores Henwick Los Henwick han traído a su hijito, es un bebé muy guapo ¿Se parece a ella? No, también tiene algo del padre Por favor, sé buena y cállate con tus impertinentes observaciones A los bebés hay que tratarlos con mucho cuidado ¿Qué te parece, Alicia? ¿A qué es muy rico? Para mí no hay nada más encantador que un ser tan pequeño e indefenso ¿Tú qué opinas, Alicia? ¿A quién se parece más? Pues, creo que tiene la gorda y tosca nariz de su padre Y de la madre ha sacado esa horrorosa barbilla ¡Alicia! Pues, a mí me parece un cerdito ¡Ay, qué bien! Ahí llega la señora Spiceham con los refrescos y las pastas ¿Pongo las pastas en la mesa o prefieren tomarlo aquí mismo? ¿A Alicia le parece mi niño un cerdito? No, cerdito no, conejito ¡Alicia tiene un conejito! ¡Qué ricas! ¡Alicia, hija, ten cuidado con la pimienta! ¡La estás esparciendo por todas partes! ¡Cuidado, Alicia! ¡No eches pimienta encima de las pastas! ¡Las vas a estropear! Ya he estado antes en esta casa, Benny Bunny ¿No vive aquí, la duquesa? Creo que estuve cuando yo era tan pequeña como un escarabajo No me trataron muy amablemente ¡Agáchate a Alicia! Ahora ya sé lo que es un platillo volante ¡Visitamos a la duquesa! ¿Por qué no? En su casa siempre ocurre algo gracioso Pero no comprendo por qué la duquesa y su cocinera Están continuamente lanzándose platos a la cabeza ¡Oh! Me parece que ahí dentro se corre peligro de muerte ¡Alicia! ¿Sí? ¿Por qué te has decidido hoy por esa altura? ¿No te va bien? ¡Oh! Así soy normalmente Esta es la altura media de una niña de miedo Soy corriente Puede que tengas razón Pero a mí no me gustas así Es preferible que elijas otro tamaño ¿Qué te parece el mío? No, más bien no Aunque tu tamaño es muy bonito A mí no me va No Benibán y yo vamos a visitar a la duquesa en su casa Adiós A la vuelta pasaremos por aquí ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí va eso! ¡Toma! ¡Pero qué te has creído! Traigo una carta para la duquesa Traigo una carta para la duquesa Ese se parece a un pez ¡Qué increíble! No solo se parece a un pez ¡Es un pez! Es el paje preferido de la duquesa ¿El pez es un paje? Jamás lo aprenderás Cuando alguien llama a la puerta se dice en voz alta y clara ¡Adelante! Eso se dice solo cuando se quiere dejar pasar al que llama ¡Imbécil! ¡Idiota! Espero que no os estéis riendo de mí ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Por qué íbamos a reírnos de ti? No tiene sentido llamar Te explicaré en primer lugar Yo estoy aquí fuera contigo No podría abrirte Y en segundo nadie te va a oír ¿Cómo se va a oír con el ruido de esas brujas? ¿Qué has dicho? No te entiendo Habla más alto No te entiendo nada ¿Cómo? ¿Cómo dices? No te entiendo Hacen tanto ruido ahí dentro Si entras y llamas desde dentro Tal vez pueda abrirte la puerta desde fuera Por probar no pierdes nada No sé de qué servirá Pero si así lo deseas Entraremos Os aconsejo que vayáis agachados Entendido Lamentablemente no os puedo asegurar Que iré a vuestra llamada Ya os lo he dicho Ahí dentro meten mucho ruido Uy, si yo trabajase como criado de esta casa Ya me habría despedido hace tiempo Pues no lo olvidéis Tenéis que llamar con fuerza ¡Ay! Y el plato viene blanco Y la sartén también ha dado ¡Ten prisa! ¡Ay! ¡Hola, tu tía! ¡Qué rica! ¡Ay! No estoy segura de que haya sido una buena idea venir a visitar a la duquesa Buenas tardes, duqueso Buenas tardes, Benny Boney ¡Qué te trae! ¡Solo! ¡Solo quería echar un vistazo! ¡Ay! ¡Esto es alicio! ¡Solo deseábamos saludar a vuestra ilustrísima! Llámame simplemente Alteza No me van esas tonterías aristocráticas Alteza o Majestad Eso basta Búscate por ahí una silla Y ponte cómoda ¡Ha sido muy amable! ¡Mucho! ¡Sí, sí! ¡Soy campeona en cazar las cosas al vuelo! Te diré una cosa Aquí, a pesar del estruendo, no se aburre nunca uno ¡De nuevo la sopa lleva muy poca pimienta! ¡Sí! ¡Allá va! ¡Tengo bastante! Debería manejar la pimienta con más cuidado Mientras pueda permitirme este lujo, usaré tanta pimienta como quiera ¡Y nadie se meterá en eso! ¡Y nadie se meterá en eso! ¡Nuestra cocinera nunca se comportaría tan mal! Si nuestra cocinera lanzara un cazo a la cabeza de un invitado Tendría que hacer inmediatamente las maletas y marcharse ¿Vuestra cocinera no puede hacer esto? ¡Qué aburrimiento! ¿Quieres un cacito de sopa? ¡No, estoy de servicio! ¿Pero por qué? ¿Por qué estáis de solas? ¡Son lanzando dos platos a la cabeza! ¿Y tú qué lanzarías? Los platos vuelan mucho mejor que las tazas porque no tienen asa ¿De verdad no quieres una sopita? No, gracias. Solo he venido para entregar esta invitación a su Alteza ¿Y a quién invita esta vez la reina de corazones? A vuestra Alteza ¡Alicia, ven aquí un momento! He de decirte algo ¿Sí? Tengo que ir a casa de mi hermana, por favor ¡Encárgate del bebé! Yo, pero yo no sé si sabré hacerlo A los bebés hay que tratarlos con mucho cuidado Simplemente lo lanzas al aire, así se entretiene ¡No tan alto! ¡Ay, Alicia, Alicia! ¡Cógelo, cógelo! Alteza, he de advertiros Que la reunión de té no es hoy, sino dentro de algunas semanas Me da lo mismo El té es el té Realmente es como para echarse a llorar De haberlo sabido, nunca habría entrado en esta casa ¡Ay, quién sabe cuánto tiempo tendremos que aguantar aquí! ¡Uy! ¡Uy, mis orejas no lo resistirán! ¡Dile que deje de gritar a Alicia! ¡Le voy a dar de comer! ¡Tendrá hambre! ¡Ay! ¡Ay, Alicia! ¡Ayúdame! ¡Dile que suelte a mis orejotas! Aquí tienes un poco de sopa Bonito Nunca eres tan amable conmigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando vuelvas a hacerlo te sacudo ¡Asqueroso, arrégate asqueroso! ¡Benny! ¡Benny! Así no se le hable a un pequeño e indefenso ¡Bebé! Se había olvidado que era un bebé Perdóname ¿Veis qué bien podéis jugar los dos juntos ¿Cuántos cuando no os peleáis? Dame la taza, te voy a poner leche. ¡No lo tires! ¡Eso no se hace! ¡Qué malo eres, te pollo! Alicia, cálmate. No se puede regañar así a un pequeño indefenso bebé. Ya está bien, Benny Banny. Tienes razón. ¿Qué se va a esperar de un niño que crece en esta casa rodeado de una pandilla de locos? ¿Cómo puede aprender a comportarse si la madre, un gato sonriente y la cocinera se bombardean con platos? ¿Un gato sonriente? Benny Banny, dime enseguida si tú también ves lo que veo yo. Sí, aún puedo verlo. Benny, ¿sabes si se le puede permitir esto a un bebé? ¿Qué hacemos si el gato le araña? No seas tan bruto. Le estás haciendo daño al gato, nenín. ¿Por qué no tratas bien al gatito? No te ha hecho nada. ¡Pobrecito! ¡No, no, no! ¡Deja al gato en el suelo! No te da vergüenza. No está bien lo que has hecho con el gato. ¿Ves? Ahora se va. Pero, ¿por dónde se va? ¡Ay, Dios mío! También se ha ido el bebé, pero por... ¡Ay, Alicia! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es demasiado! ¡Benny, haz algo! ¡Ah, Benny! ¡Para el cochecito! ¡Ay, todo lo que pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Este niño se parece a un escarnelio! ¡Alicia, recuerdo! ¡No hay nada más intentado que un bebé pequeño y defenso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ven aquí. Alicia, querida, hace poco has dicho que había que tratar con mucho cuidado a los bebés sin defensos El pequeño no tiene la culpa, está mal educado Tienes razón, Benny, se me había olvidado, pero algunas veces es difícil dominar ¿Eh? Se me había olvidado y he perdido la paciencia ¡Aún no tenciando! ¿Crees que estará gritando porque se habrá ensuciado en los pañales? ¡Oh! ¡No es un bebé, es un cerdito! Pero bueno, en esta casa ocurren las cosas más extrañas Los gatos se esfuman y los bebés se convierten en cerditos ¿Quién sabe qué más puede ocurrir? Benny, creo que podemos irnos La duquesa nos pidió que cuidáramos a un bebé, pero no dijo nada acerca de un cerdito ¡Vamos! No, tú te quedas aquí Lo siento mucho, pero no podemos llevarte Así que pórtate bien Espera a que regresen la duquesa y su criada ¡Adiós! Adiós Está decidido seguirnos ¡Vamos, Benny! ¡Larguémonos! No puedo abandonarlo Se lo llevaremos a su madre, la encontraremos en algún sitio No, no quiero Benny, ahora no importa absolutamente nada que quieras o no Somos los responsables del cerdito, así que tenemos que ayudarlo Todo lo que tenemos que hacer es preguntar por alguna granja en la que tengan cerditos Estoy segura de que tú conoces bien la región Buscamos una granja que podría ser la casa de este cerdito No sé nada acerca de esas ordinarieces Habitualmente solo trabajo con la familia real ¡Bájalo, Alicia! Es más distinguido que sus señores Hablarle es perder el tiempo Todo lo que le gusta es abrir y cerrar puertas ¿Qué persona más extraña? El criado siempre es tan extraño como sus señores Tenemos un problema Me lo imaginaba El que viene a mí los tiene Ya lo sé, pero esta no es muy fácil de solucionar ¿Conoces a la madre del cerdito? ¡No! ¿Hay alguna granja por aquí cerca? Pues desgracia, no puedo ocuparme de preguntas tan vulgares La próxima vez pregúntame algo más cero Como por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? ¡Adiós! ¿Le hemos herido con nuestra pregunta? No, pero las orugas detestan a los cerdos Las orugas suelen vivir a las setas Y los cerdos se comen las setas Es decir, los cerdos comen de vez en cuando setas con orugas Eso es todo En cualquier caso, la oruga azul se ha portado bastante descortésmente Sí No se ve ninguna granja por aquí Ahí sonríe alguien Estáis paseando al bebé de la duquesa, ¿eh? No es ningún bebé, es un cerdito Siempre ha sido un cerdito, nunca fue un bebé Pues he tardado mucho tiempo en darme cuenta Creí que era un bebé Es muy difícil darse cuenta de la verdad Espera, ¿sabes dónde está su casa? ¿Has dicho casa o pasa? Sí, me apetecería tomar algunas pasas Por supuesto que he dicho casa Buscamos una granja porque queremos encontrar a su madre Andadme el favor de dejar de sonreír Y ayúdame Como quieras Has debido de entenderme mal Quería que te quedaras tú Y que desapareciera tu sonrisa Y no al revés Nunca había visto nada igual Un gato sonriente ¡Vas a caerte! ¿Te has hecho daño? Me gustaría reflexionar sobre tu pregunta Pero se me ha olvidado Queremos saber quién ha perdido este cochinillo Pues pregúntalo en correos No buscamos ninguna carta Buscamos una granja donde se críen cerdos Señorita, en correos hay cartas Y en los hombres están las direcciones Había visto muchas veces en mi vida un gato sin sonrisa Pero jamás una sonrisa sin gato El consejo con lo de correos no está mal del todo A mí se nos podría haber ocurrido a nosotros ¿Sabe usted por casualidad dónde se encuentra correos? ¿Cómo? Correos, buscamos correos y no sabemos cómo encontrarlo El correo se encuentra en el buzón A no ser que el cartero haya perdido el correo Me estoy refiriendo a la central de correos Eso es demasiado para mí Primero me preguntas por el correo Y luego por la central de correos No sabes lo que quieras, señorita Esto es una tienda Pero con estas respuestas tan raras que te dan Ya uno no se atreva a preguntar Inténtalo ¿Sabe dónde está la señal de correos? Claro que sé dónde está correos, señorita ¿Por qué me llamarán todos, señorita? Porque lo pareces Pero ¿sabes tú cuántas bolitas llevo contadas ya? No, lo siento Pues a empezar de nuevo Pues lamentable Una bolita, dos bolitas, tres bolitas Perdóneme, no quisiera molestarle Pero estamos buscando la central de correos Está en la central de correos Cuatro bolitas, cinco bolitas ¿En qué te puedo servir? Se trata de un cerdito Ah, un cerdito Espera un momento Vamos a ver Cerda, cerdito ¿Ha sido franqueado? No Entonces no puedo tenerlo No me entregan cerdos sin su correspondiente sello A empezar Una bolita Dos bolitas Solo queríamos preguntar si usted sabe quién ha perdido este cerdito Eso en el departamento de objetos perdidos Más o tres bolitas Cuatro bolitas Cinco bolitas Seis bolitas Siete bolitas Ocho bolitas Nueve bolitas Hubiese sido inútil preguntarle por el departamento de objetos perdidos Disculpe, por favor ¿Podría indicarnos dónde sería el departamento de objetos perdidos? ¿Es que no tienes ojos en la cara? ¿Eh? Ni ojos en la cara ni voz Ya se ve ¿Por qué aquí una pregunta sencilla jamás recibo una respuesta sencilla? ¡Da media vuelta! Te encuentras enfrente del departamento de objetos perdidos ¿Es sencilla la respuesta? ¿Eh? ¿Por qué no me he dicho que esto es también el departamento de objetos perdidos? ¿Lo preguntaste? No, porque a una persona normal no se le puede ocurrir que una tienda sea a la vez la central de correos y el departamento de objetos perdidos Correos, departamento de objetos perdidos y tienda de ultramarinos, todo en uno Vaya, ahora tengo que empezar de nuevo Una bolita, dos bolitas Estamos buscando a su madre Un cerdito, no recuerdo nada por el estilo Espera, voy a echar un vistazo, quizás encuentre algo Probablemente la madre notificó la pérdida de su cochinillo Habrá ocurrido hace tiempo de haber sido ayer, lo recordaría Espera un momento, voy a ver No puedes imaginarte qué cosas pierde la gente ¡Horrible! ¡Se me ha caído el reloj en el riachuelo! ¿Riachuelo? Creo que por aquí hay algo Esto de aquí Más cosas con agua no tengo ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mi querido reloj de bolsillo! ¡Estoy salvado! No ha sido una buena idea Me lo podrías haber devuelto tú personalmente, querida Pero... ¡Me habría ahorrado el viaje al departamento de objetos perdidos! ¡Ah! ¡Llegaré tarde otra vez! ¡El tiempo pasa muy deprisa, muy deprisa! ¡Escucha esto! ¿Qué he de escuchar? Pensé que a los bebés les gustaba escuchar el tic-tac del reloj ¡Hasta la vista! Yo no soy ningún bebé y esto es un cerdito y estamos buscando a su madre ¡Sois muy amables haciendo eso! ¡Los niños deben estar con su mamá! ¡Oh! Lo siento mucho, pero de hora en hora cerramos El horario es de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12 Muchas gracias por su ayuda La próxima vez que me entreguen un cerdo me acordaré de ti Ven, ven, y se va a perder Ven, ven, y no habríamos tenido que preocuparnos Él solito ha encontrado su casa Me ha besado la mamá del cerdito Eso no se dice ¿Qué te pasa, hija? ¿Dónde andan tus pensamientos? ¿Con quién crees que estás? ¿Con quién? Estoy con un cerdito pequeñín muy rico Adiós, cerdito En el siguiente episodio, Alicia, nada más entrar en alas de su fantasía en el País de las Maravillas Se encuentra con los hermanitos Dean y Dan Y para su gran sorpresa, descubre que los habitantes del País de las Maravillas Llevan años esperando que los dos hermanos sostengan una lucha Cosa que ya estos habían anunciado, pero siempre algo la impidió Ahora parece que los habitantes del País de las Maravillas No están dispuestos a permitir más pretextos Dean y Dan habrán de luchar Si llegan a hacerlo o no, os lo contaremos el próximo día en... Alicia en el País de las Maravillas Alicia en el País de las Maravillas Alicia en el País de las Maravillas